¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Estefan Prellos y esto es Curiosidades del Team Rocket Y es que resulta que mañana va a salir el evento Proteger al Mundo de la Devastación 9 de Julio Y obviamente va a salir el Team Rocket Entonces en este caso ha creado ciertas controversias entre ¿Será Jessie uno de los juegos del anime? ¿O será alguno de los protagonistas de cualquier otro videojuego? Como lo hemos visto en Yellow y en Eevee Pues si te interesa saber estas curiosidades que hasta el final Para que veas todo y te informes un poquito más Bien, vamos al principio Dato número 1 es que Jessie es un Pokémon de reclutamiento del modo Historia Esto quiere decir que no importa si se te pasa el evento Podrás obtenerlo en cualquier momento que se te dé la pinche gana Igual para otra persona que esté entrando al juego Después de que se acabe el evento igual podrá obtenerlo Bien, segundo dato curioso es que Jessie es un personaje que no tendrá el modo Historia un día con Jessie O un día con tal personaje Y esto es algo que no habíamos visto anteriormente Es la primera vez que pasa Normalmente cuando obtenemos un Pokémon o un personaje Podremos evolucionarlo desde la fase 1 a la fase 2 y a la fase 3 En este caso nos dan directamente a Artbox Y nos podremos hablar con Jessie o informarnos un poco más De qué es lo que está pasando con Jessie ¿Quién es Jessie? y por qué está aquí Dato número 3 Y es que resulta que Jessie no tiene Sin par, perdón por decirlo así No tiene tablero compi De cierta forma simplemente se va a quedar básico No va a tener un crecimiento en poder extra Simplemente va a ser un Pokémon normal Y de aquí ya podemos ver las plantillas Yo viendo a Jessie normalmente no me gusta como Pokémon de tipo veneno Siento que hay mejores Pokémon de tipo veneno Aunque es uno de los personajes principales del anime Que crea cierta nostalgia Vemos ahora algo curioso Punto número 4 Es que sale Pikachu, sale Artbox Y sale un personaje nuevo que se llama Parker y Kotone Que no vamos a poder obtener o ser parte de nuestro grupo Simplemente nos está ayudando durante el evento O en el modo de historia Pero no va a ser parte de nosotros Como se ha visto con cualquier otra persona A lo largo de la historia También tiene movimientos sencillos Tenemos las estadísticas Energía bola, poción Cualquieras otras cosas de un personaje clásico De tipo apoyo, de tipo planta Regresando a las estadísticas con Jessie No me gusta tanto Yo recomiendo que si los quieren lo pueden obtener Pero que hay mejores Pokémon de tipo veneno Que podrían dejar Si ya tienen a esos maxeados Pues pueden dejar a Jessie a par último para cargar Pero se lo dejo a decisión de cada uno Bien Ahora Vamos al quinto punto Y algo que ya es una conclusión personal Y es que ¿Por qué están sacando a Jessie del originario del anime? Si normalmente estamos acostumbrados Que en Pokémon Master Se saquen personajes que sean originarios de los videojuegos Y es que Pienso yo que van a sacar Una versión o algo mucho más grande Del evento de Team Rocket Y va a ser posiblemente Con Archel y con Ariana Que son los jefes interinos del Team Rocket O sea, son los jefes que están a cargo Cuando Giovanni no está Y si nos hacemos recordar Giovanni ya sale en Pokémon Master con Mewtwo Y ahora sale el Team Rocket Esto quiere decir No sé si Salen algunos problemas Y sale Archel y sale Ariana Se llegan a la isla Y crean controversia O crean un caos Pues vamos a ver Qué es lo que va a pasar Así que Nada chicos Se lo dejo Simplemente imágenes del Team Rocket Y para que crean algo más de Controversia entre Quienes son estos personajes Vendrán a futuro Pues vamos a esperarlo Y para que crean algo más de Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.